Cuando el gavilán se muere Los pájaros están contentos Porque vivo no lo quieren Es un mal rato para ellos Porque vivo no lo quieren Es un mal rato para ellos Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muere el Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muere el Gavilán, Gavilán Que Gavilán tan duro es Pura armonía, Pura armonía ¡Hombre! ¡Hombre! Cuando el gavilán se muere Oye, los pájaros están contentos ¡Hombre! Cuando el gavilán se muere ¡Hombre! Los pájaros están contentos Porque vivo no lo quieren Es un mal rato para ellos Gavilán, 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 Gavilán Que se muere el Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muere el Gavilán, Gavilán Tráeme la tropeta, William Para que baile hasta López Gavilán, Gavilán, Gavilán Gracias por ver el video